Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay muchas fórmulas. El amigo Ken Beck, este que nombré al principio, una de las cosas que también puso en funcionamiento fue la programación extrema, programación tipo XP, ¿vale? Es que en el fondo junto con Scrum y con algunas otras son sistemas de desarrollo ágil donde se deja atrás en modo clásico y se pasa a otros conceptos donde importan otras cuestiones que podría ir comentando. ¿Vale? Scrum no deja de ser otra cosa que es el aplicar procesos de desarrollo basándose en la metodología en el manifiesto ágil, aplicar ese modelo de trabajo en la cual lo importante es responder a ciertos principios que venían en ese manifiesto, como es el producto debe aparecer pronto. Entonces, debemos asumir que nuestro cliente cambia de opinión, asumimos que va a cambiar de opinión desde el momento uno. Tenemos que estar preparados para ese cambio, ¿vale? Entonces, con una serie de conceptos como eso, hay que trabajar. Y para trabajar de esa manera y lograr responder a esa necesidad de cambio, a esa entender que se va a producir cambios de criterio, que no vamos a tener requisitos totalmente cerrados, pues hay que trabajar en ciclos cortos que permitan dar una respuesta asumiendo que voy a tener que hacer otros ciclos cortos. En ese sentido, bueno, que son proyectos de parte de una pila de requisitos. Yo puedo tener un conjunto de requisitos. No asumo que estén todos, no asumo que estén cerrados, ¿vale? Asumo que estén un conjunto de requisitos iniciales que nos van a dar una visión de a dónde vamos a llegar, a qué producto vamos a fabricar. Aunque por el camino, probablemente hagamos un conjunto de iteraciones. Todo dependerá del volumen de registro. Bien, con ese conjunto inicial de requisitos, empezamos a planificar para un tiempo determinado, esto es lo importante dentro del club, a algún tiempo determinado, que lo normal es que esté entre dos y cuatro semanas, es qué voy a hacer en esas dos o cuatro semanas, qué voy a producir. En el club intervienen una serie de errores, que ahora los vamos a ver, mapeándonos con los errores clásicos, intervienen una serie de herramientas, de factos, y los procesos. Vale, pues entonces hago un recorrido rápido, sería, vale, yo empiezo un conjunto de requisitos, vale, me planteo una primera iteración, en esta primera iteración encuentro con que hay un señor o un conjunto de personas que van a decirme, mira, vamos a empezar por aquí, esto es lo prioritario, ¿vale? Hay, a partir de ahí, entonces establecemos un primer, una primera iteración, un primer ciclo, al cabo del cual tiene que haber claramente un producto que voy a entregar. ¿Nos, cuatro semanas para entregar un producto? Sí, yo creo que tiene un producto. ¿Qué puede ser ese producto? Algo funcional. Aquello que, junto con el cliente, sería el ciclo que va adelante, que es lo que yo. ¿Vale? El ciclo se repite después de que se produzca una evaluación de ese resultado, vemos cómo es el producto de trabajo, y volvemos a retomar el ciclo. Por el camino hay una serie de herramientas, una serie de resultados, que nos van a tratar de indicar cómo se ha aglutinado en ese ciclo. El ciclo es corto, ¿vale? Dos, cuatro semanas, un ciclo es relativamente corto. Pero tiene que publicitarlo. Esto generalmente tiene que ser dirigido por alguien que asuma un rol, ahora vemos el principio de los roles. Hay un equipo de trabajo que va a estar ahí. Recuerden que en metodología de alguien lo que se premia es la autoorganización, son equipos que tienen que estar autoorganizados. Sin embargo, yo les contaré mi experiencia en el sentido de que el equipo de Empedio Spain tiene una parte de la administración, una parte de la consejería, y una parte contratada fuera. Cuando esto se complica, yo no voy a dejar un equipo limpio, es un equipo mezcla, donde la empresa trabaja afuera, los paradistas están dentro, pero les prometo que se puede hacer. Lo estamos haciendo. Podrían ahondar más en todo lo que son las herramientas, pero no se las enseño al final, porque les voy a enseñar las herramientas reales que estamos usando. Bueno, veamos los roles. Yo creo que si vemos en la columna de la izquierda, sí. Si identificamos, pues, mi cliente, un cliente, un cliente, un proyecto, un analista, un programador, alguien que hace las pruebas, identificable, ¿verdad? Vamos a ver. Bien. Mapeo hacia la derecha. El propietario del producto, un schoolmaster, y un equipo de desarrollo. Sin embargo, aparecen un montón de flechas, que van de una a otra. Un cliente, ¿vale? El cliente lo puede identificar como el propietario del producto, ¿verdad? Bien. Sin embargo, el jefe del proyecto, también, en un momento determinado, parece que es el propietario del producto. Yo les pongo un proyecto. Yo tengo un proyecto que tiene un conjunto de aplicaciones, una heredada, una moderna, ¿vale? Hay una directriz, el 15 de junio, hay que desinstalar todas las instalaciones de Office que tengamos. Por fin, gobierno de Canarias ha adoptado una decisión de no usar Office. A lo largo de los años, las herramientas, se han diseñado algunas de ellas, vinculándolas a productos de Microsoft. ¿Vale? Ahora nos queda un plazo para desvincular esas herramientas que tienen que seguir funcionando, y que estamos usando esas herramientas, ¿no? ¿Eso me va a pedir el cliente gestor? No. No lo hace. Es un tema de desvincular. Yo creo que el proyecto es un asumir que soy el propietario del producto, de la parte del producto, y me hago a mí mismo una petición de tener que cambiar este conjunto de herramientas con una evolución, en este caso, por la que es un cambio normal. Con lo cual, estoy pisando al cliente, me estoy poniendo por delante de él, no, trabajo con él. Nos sentamos juntos y él me dice, vale, como tengo que sacar las oposiciones y estoy pensando en un cambio, y yo le digo, y yo estoy pensando en el office, vamos a sentarnos juntos a poner una de esas pilas de tareas, entre ambos establecemos prioridades, y esas prioridades se trasladan a las interacciones. Y todos cumplimos con nuestro proyecto. Eso podría ser mi experiencia, que porque en un momento que no, me lo coloco en el concepto de Google Rodríguez, y por lo tanto, sí que claramente dirijo la sesión en el club. Soy en el club. ¿Algún ejemplo de analista que haga de owners? Bueno, conmigo trabajan tres analistas, y en algunos casos tienen autonomía para ciertos aspectos de alguna aplicación en concreto, los cuales son ellos, los que están demandando, es una necesidad que no va a ser demandada ni por el cliente, porque no es funcional, ni por mí, porque puedo estar al tanto de otro conjunto de herramientas, pero no es. En ese momento, a los terceros, Javier Ruiz contaba la gestión del cambio. En concreto, se señaló la gestión del alemán. Veremos que todo esto que estoy comentando, después tiene que encauzarse en un modelo. Bien, esto último, evidentemente, aquí pintamos todo. Si llega un momento, si hay que aplicar, pues se pica, y el código, entonces estoy en el equipo, y acá la falta. Por lo tanto, vean que los roles tradicionales se mapean a roles, digamos, ágiles, donde ya, yo creo que me siento más reflejado en aquella zona, en esto, porque hago aquellas funciones que son más variadas que esto. Yo me veía, me decían, ¿es que tú eres este proyecto? Vale, bien, ya que estoy revisando el código, ¿qué soy? ¿También es este proyecto? No, también lo hago. ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Equipos más interactuando entre sí, equipos más cercanos, mucha mayor comunicación, con objetivos cortos, con lo cual, cuando llega un viernes de fin y podemos ver que nos hemos hecho los 160 puntos de historia, vas a estar tranquilos. No yo. El equipo también, porque sabe que ha cumplido cada uno con su visión. Y eso es la parte que está sirviendo para cambiar. En este caso. ¿Frente a qué? ¿Frente a lo que teníamos antes? ¿Qué teníamos antes? Pues, en la ambientación pública, por norma, decía que había que utilizar una cosa que se denominaba métrica 3. Métrica 3, figuraban los contratos como la metodología a utilizar. Métrica 3 no era otra cosa que el nombre que le puso la Administración Pública Española a la desarrolló en cascada de toda la vida. Todavía que se sentaba con el cliente, se inventaba el proyecto de requerimiento, pasaba a hacer un diseño y demás. Cuando uno era joven, se veía en métrica 3. Como estaba la Administración, le iba subiendo, se sentía y pasaba de la lista a otras cosas. Este es la metodología, me toca a mí ahora, pero la Administración relacionada con eso. Entonces, era todo un rechinar de tiempo. Uno va a 33 y los otros van a 45. que se van a llevar a la revolución con el futuro que eran teóricos. Claro. ¿Qué sucedía? Que intenta llevar esa metodología y no lo hacía. Si lo hacía siempre inventándolo, mal. ¿Por qué? Terminaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando estaba por el diseño o cuando estaba ya implementando, no se asusten. Sucedía que llegaba el cliente y te decía, esta noche, después de hablar contigo, se me ocurrió esta idea. Claro. Ni tú qué le decían. Lo hemos preguntado. A lo cierto es mucho. ¿Qué le decían? Así que no. Encima, una empresa podía decir que no. Está en mi contrato. Quedamos en esto. Te lo cierro, me lo firmaste. Recuerda instante, dije, esto es terrible. Pero no se encuentra actual, no se muere quiere. Yo no me puedo negar. Estaba en otras habitaciones. Con mucho que me crearon, me estaba creando con un compañero. Con lo cual, terminas dándote cuenta que ese método no funciona. Al menos, en el ámbito en el que estoy. No dudo, no digo, y no descarto que es un método válido. ¿Vale? Clarísimamente no lo es. Pero estamos hablando de otro tipo de herramientas. Estamos hablando de un proyecto grande y tenga una idea perfectamente clara del proyecto y quién es los potencias, quiénes son los propietarios de ese producto y qué vaya a durar en el tiempo y un proyecto de minería. Un proyecto de minería de software, depende. No dudo que a lo mejor un proyecto de seguridad o María que está atendiendo a incidencia del internet en estos momentos, el siguiente problema si no la rescate, tendrá que hacer unos proyectos donde creen mucho más cierta diseño en dinero que los dirigirán. Pero, en mi caso, les aseguro, ¿tiren de la administración? No. ¿Por qué? Lo dirigen en una serie de políticos que lo hacen con una serie de sindicatos, los que te dicen que va a ser el morador en dos días se convierte en un cambio estratégico por lo que sea y eso no te puedes plantear hacer nada serio porque los planos se publican por el dinero y eso es decir al día siguiente entra en vigor. Pero es que últimamente los politicos dicen al día siguiente entra en vigor y para hacer esto a paro la madre de la huella no se cree. O sea, la administración tiene que estar preparada para que se publique. Pero es que a lo mejor tendría que jantar y no lo voy a necesitar. ¿Están entendiendo por qué? La misma. Lo que, evidentemente, no tenemos que pasar al lado ojo. Al lado de eso. ¿Vale? Pero claro, no estamos aquí inventando nada. Hay otras administraciones que ya han hecho esto y lo han puesto claramente por escrito y me he traído y él va a ser los enviarados los pondremos en los documentos porque no tiene sentido portarlo a mí. Una respuesta parlamentaria de el París Vasco de alguien que hace una pregunta respecto a la política de la política ¿Cuál es la opinión? Es una pregunta parlamentaria. ¿Cuál es la opinión del gobierno vasco sobre la utilización del manifiesto ágil en el ámbito de la administración? Esa es una pregunta de un parlamentario. ¿Quién le responde el director de Atención Ciudadana? Y la otra pregunta era ¿Cuáles son las metodologías que utiliza el gobierno vasco para gestionar los proyectos de innovación y sus principios? Bueno, la respuesta de la primera de qué opina sobre la distribución en el ámbito establece un problema en el Estado. La respuesta dice simplemente que estamos muy de acuerdo entendemos que esto facilita una serie de cuestiones relacionadas con la interacción con el ciudadano la respuesta al cambio. Y lo que más me gustó fue ¿Cuáles son las metodologías que utilizan el gobierno vasco? ¿Cuáles son las empresas de innovación? Y la respuesta del señor este decía algunos de los proyectos que usan metodologías son la pasarela de pagos el portal del gobierno abierto del Estado y la iniciativa de Openda del Estado. Y en concreto dice en los tres casos se ha hecho uso explícito de metodologías y en concreto de variaciones de la metodología Scrum. Deja de guiar ver que hay una respuesta parlamentaria donde primero hay un parlamentario que se interesa por ese tipo de cosas y segundo hay alguien que está gestionando la administración que responde y dice no, estamos usando Scrum en estos proyectos no todos lo que es que iguales Scrum pero esto lo que estamos utilizando. Hombre, algunos que estamos no están en este nivel por supuesto no hay ya saber que ya hay administraciones que lo han puesto y que no hacen uso de ningún eufemismo ni nada sino dicen no, que lo usen pero que lo usen porque es que funciona. Bueno, esa era la referencia que les quería preguntar. ¿cuál ha sido nuestro proceso? Hace dos años que empezamos coincidió con la llegada del nuevo director de la área que, bueno, preparó la situación y algunas iniciativas que se puede escuchar a muchos se hace como dijo Javier, dijo situarme por haberse situado aceptó algunas propuestas de que había que cambiar cosas. y lo primero que nos planteamos fue crear una oficina en que lo que llega si tienes conjuntos de proyectos si tienes un grupo de desarrolladores que supera 20 si tienes 4 empresas que aportan 30 o 30 desarrolladores cada una si tienes mucha gente si tienes muchos proyectos y si es bueno lo tienes controlado no hay eficacia en la administración pública la eficacia no se mide por un resultado económico pero se mide por el otro basatario en el mercado del dinero del ciudadano. Vale, la oficina de la administración de proyectos se ha puesto en marcha con todas las resistencias que ocurren en todas las administraciones y lo que se referen ya antes pero en mi opinión con una ventaja y es que había infiltrado dentro de la administración que querían la oficina de la administración del dinero con lo cual eso supone una ventaja y por cierto también tampoco era una resistencia grande como la de la administración de la administración aunque algunas resistencias son tan guardiátricas como las que hemos estado ahí pero bueno vale eso significaba un poco ordenar la casa el gráfico no refleja exactamente lo que era pero la idea era bueno pues tenemos por aquí una organización de la viceconsegería porque entendíamos que la viceconsegería toma decisiones por encima de la dirección generales es una estructura orgánica de una consejero de educación tenemos una serie de viceconsegerías que a su vez digamos estructura una dirección general necesitamos que en el lado de los gestores alguien tomara decisiones que se como los recursos son limitados el área informática es una y dos directores generales quieran sacar una cosa al mismo tiempo y consuman más que lo que suman los recursos que tienen pues ahora realmente tenemos una decisión porque damos que el último que esté de pie o más sensato que dice consejo y se considera yo le hice y diga esto primero después o alterne esto porque lo que íbamos a proponer es que a lo mejor lo que íbamos a proponer de proyectos tenemos una relación con proveedores tenemos analistas propios y tenemos una serie de responsables funcionales ya de cada cosa que lleva la gente de personas que lleva la nómina que no sé cuánto que había una tradición de ir directamente a lo que dijo Javier bueno de peticiones directas a las artes en la revista y yo no estoy acá que me haya sido aquí ya no estoy ahí ni jefe de proyecto ni nada o sea directamente a la fuente que me va a hacer lo que yo quiero y si lo congreso pues no suena no suena nada y por otro lado teníamos empresas proveedoras a las cuales no hemos mencionado ya la instrucción llega a que sea el señor el gestor el que habla directamente con la empresa para crear las cosas aún habiendo personas de la organización que sean responsables para estar en el lado y eso fue básicamente lo que se presentía hombre evidentemente para esto no solo se presenta la oficina hay más cosas pero hay más ideas motivos primero que hay que atacar y es ver cómo resolver todo esto después de intentar que exigiera esa oficina de proyecto lo siguiente obviamente era vale cómo vamos a trabajar si queremos hacer un cambio y queremos ordenar ya tenemos la oficina pero la oficina tiene que poner medios poner esculturas poner organización poner metodología ¿vale? bueno pues el segundo ha sido una metodología esa metodología se basaba obviamente por lo que puede estar leyendo en algo ágil ¿vale? usar ya la tecnología de composición de historia crear una hoja de puta estimar crear el valor del producto una serie de conceptos pero usando ya terminologías para ir creando esa cultura que hace falta en una organización para que al final termine poco a poco hay que coger el proyecto piloto en este caso quien nos está disponiendo actuaba también como el piloto de ese campo ¿vale? vale básicamente era dar modelos aquí aparentemente hay ¿vale? era fácil de definir no no era fácil de definir había que hacer una entrada y decir vale esto es lo que queremos tener como resultado y esto es documento y estos son los flujos y la historia sigue en esta estos estados y cuando no es una historia y es otra cosa bueno pues peticiones de juicio vale por esto eso quiere decir el trabajo para definir todo y llevarlo concretarlo a tu organización puede no ser para ir cuando no hay nada ¿vale? bien a continuación ese modelo del cual les he estado hablando ahí en ese modelo ya entramos a personalizarlo ¿qué vamos a admitir? ¿cómo vamos a definir esa demanda la cual se centraron en concentrar la demanda organizable y demás ¿vale? también es el mejor justamente creando ¿qué nos van a entrar? vamos a moderar cuatro o cinco cositas que son las que nos entran definimos bien esos flujos definimos bien cómo debe comportarse cómo debe relacionarse pensamos en que esos flujos pueden terminar siendo tareas de desarrollo y cómo esas tareas de desarrollo para terminar en la empresa que hemos contratado que nos devolverá el producto siguiendo la productividad ¿vale? por ejemplo esa es la definición que dijimos algo que se fila nuevo y esto evidentemente también fluye hacia arriba hacia el cliente en este caso hacia los correctores e intentamos crear la mentalidad de ¿qué me está escribiendo? ¿ha cambiado algo? ¿esto es nuevo? ¿me estás diciendo que es una incidencia? ¿se ha roto algo? ¿no funciona? ¿es que no hace esto? ah, pero ¿qué hacía antes? ah, hacía esto otro y tal pero entonces has cambiado de opinión bueno, sí vale, entonces otra cosa entonces se llama el producto has decidido otra cosita vamos a ir creando esa cultura de la incidencia en lo que se rompe cuando no se hace lo que se espera bueno paticemos si es que tú has cambiado si es que ah, es que iba digo dos semanas mientras acabamos de llegar y esperar para que hiciera esto vale, vamos a una cosa yo te digo ¿qué es lo que hacía? y si tú no estás de acuerdo es porque has cambiado de opinión no funciona entonces crear esa cultura también es importante porque va creando una complicidad ya la gente entiende que si me vas a pedir algo nuevo va a seguir un flujo si es una rotura y te lo voy a intentar encardar en el 24 horas es decir si se rompe la aplicación porque dice no esto lo intenta resolver según los acuerdos de nivel de servicio pero si me pides algo nuevo va a entrar siguiendo otro flujo ese otro flujo puede necesitar incluso de autorización de lo que si va a necesidades de priorización y dependiendo de la calidad de lo que tú pidas la necesidad delito que hay que cumplir seguirá un flujo no pero lo importante transparencia soy cómplice contigo estamos en el mismo mundo en ese sentido tiene que depresionar bueno es alguien que se presione pero la presión la dos no es repartido por igual vale pues en definitiva se ha creado para los nuevos desarrollos un flujo determinado el estado con lo que debe seguir los puntos de autorización quien debe autorizarlo puntos de utilización bueno las incidencias exactamente igual y después dos conceptos que para nosotros no encajaban en ninguna de las dos cosas hay alguien que viene y dice la dirección por ejemplo vale pero me gustaría incorporar este nuevo bien ese nuevo hemos parecido una regla una regla que es decir si me ocupa más de 40 horas no pasa por esa priorización perdón no precisa de esa de ninguna autorización vale nos lo tenemos en el proyecto pero si pasa de 40 horas lo considero un dios mayor y se va a la oficina de la gestión del proyecto sigue el flujo de casi equivalente a una nueva petición de un nuevo desarrollo porque era la forma de no distraer la forma de entender yo te puedo dar soporte a una incidencia yo te puedo dar soporte a ciertos cambios normativos que se producen y que o evoluciones que queramos hacer dentro de un orden vale es que me gusta menos ya el color es que una página web más bonita entonces igual vale dentro de un orden el proyecto no se intorsiona con este tipo de cosas somos casos debemos tener flexibilidad para saltarlo pero cuando el cambio ya supone que aquí lleva totalmente diferente aunque sea la aplicación que está funcionando bueno pues eso sigue con su proceso vale porque la organización tiene un conjunto de recursos ese conjunto de recursos no puede soportar una entrada directa que pueda distorsionar otras cosas que vale cuarto paso que dimos hay un momento determinado que tenemos una relación con proveedores ¿cómo puedo llevar yo esto en mi organización si después de esta que voy a contratar con un proveedor yo digo que voy a seguir metícate porque venía así no puede ser si hay que dar inconsistencia tenemos que decir en el siguiente contrato qué servicios hagamos que no voy a usar la aplicación nos pareció muy duro decir scrum decir aquí por eso este apartado que está ahí que se había movido en Bogata les digo se llevará a cabo la gestión del proyecto conforme en el poco retológico definido por la oficina la idea era no teníamos el soporte de la pregunta parlamentaria no teníamos muy claro si íbamos a tener un respaldo vale lo dejo es que la oficina va a decir pero ya la oficina estaba trabajando en el cariño la ha acabado el contrato entonces bueno voy a ver que alguien pudió concursar voy a preguntarle y ¿cómo enfocó esto? así y por último lógicamente para que todo esto pueda funcionar necesitamos herramientas ¿vale? en nuestro caso administración pública procesero para estar subido tiene que ser herramientas de profesor para ser posible que a veces no son proceseros bueno en nuestro caso hemos elegido regmal hemos puesto un plugin que varlock que se denominaba permaneval que nos daba la funcionalidad y vale ¿qué hemos obtenido? vamos a ir de primera ¿qué hemos obtenido? primero la parte personal tienes que trasladarle un equipo de 13 personas de empresas externas más 4 tuyos que estamos cambiando ¿vale? que ya nosotros mismos nos vamos a mover la silla un poquito y vamos a hacer así de otro lado ¿vale? que no está alejado de lo que muchos compañeros ya han leído ya sabido ¿vale? pero que lo vamos a poner en práctica y entonces empiezan bueno ciertas curiosidades primero dice venga vamos a empezar con un influencer vamos a sentarnos a intentar que estos 15 siguientes días a ver qué vamos a hacer ya tenemos la herramienta más o menos la hemos formado otros han otro han formado y demás y empezamos a trabajar en intentar ordenar qué entraba entonces aparece pues yo a la lista lo mío ¿no? delante se va ordenando la gente levantando la cultura de decir vale pues el video recuerde que el siguiente es el siguiente es el trinco que me toca a mí porque tengo un hito dentro de un mes y entonces bueno que yo te voy a ir un poquito para arriba ¿no? porque hasta ahora que había ido pasando en mi visión como es este proyecto y lo mirando en la lista de los cuatro que tengo a mí me decía yo quiero arquitecturar un diálogo pero no no lo verás ¿no? tengo para mí 15 días reservados para hacer lo que tengo que hacer ¿no? y el trabajo para 15 días en todas las 8 horas del trabajo para esa persona ¿y qué pasa si se pone mal? es el único que sabe este tema eso era una cosa que uno se callaba y esperaba que no sucediera pero que cuando pones esa tecnología en marcha te das cuenta que tienes que romper alguna barretita del tipo todos sabemos que unos trabajan de un estilo otros trabajan más rápido otros no ponen una cosa otros no ponen otra otra lógicamente si yo tenía una responsabilidad que es una aplicación me intento de lo menos del curso esto era natural es increíble hasta que formas equipo cuando formas equipo le dices a ver tú tenías la aplicación la tuya problema de nombre la tuya oposición encárgate de parte de la D y tú de parte de la D por ejemplo entonces ya empieza a diluirse mis compartimentos en el instante empiezo a compartir y si empiezo a compartir ya no me preocupa tanto ya no me estoy preocupando tanto prefiero que entonces el equipo de desarrollo que también sea suficientemente ágil para compartir y si el perrito no está ya luego verás por la dito y por cierto empiezan a preocuparte y decir mira por cierto que tú sabías mucho de esta aplicación ¿por qué no me estás dando cierto conocimiento para allá? por si acaso ocurra por si porque a lo mejor en un pico no dice nunca porque te vas a poner enfermo me vas a dar tirado ¿no? dice simplemente porque ahora que estamos trabajando en esta metodología pues puede resultar que me interesa que trabajes en tres en este asunto porque vas a hacer un pico esas un poco son parte de lo que de lo que te exiles cuando empiezas a reunir por otro lado empiezas a descubrir que en el lado de la empresa que nos da servicios pues había personas que no opinaban en ese momento no decían nada eran los programadores que editaban podían tener unos conocimientos muy buenos pero no eran capaces de levantar el dedito para decirlo porque se estaban relacionando directamente solamente con una analista que le daba ciertas instrucciones de ambiente pensaban que estaba mal eso es lo que picaba cuando hacen una reunión de este tipo pues la verdad es que yo como en este proyecto tengo mucha más visibilidad porque la historia que veo que se discute la historia que veo que se traba y que empezamos con mi mismo no se traba desde la primera a lo mejor se queda aparcada por el siguiente fin hasta que se destine correctamente porque eso significa que si va a entrar posiblemente no continúe adecuadamente y sea una pérdida de tiempo eso sí que no se ha madurado o si la persona en este caso de empresa que me dice que es capaz de decir ya usted pregunta esta, esta y esta y no son respondidas para madurar sobre todo si además lo puedo permitir en el sentido de que no sean importantes para cumplir vale bueno hemos usado utilidad hemos visualizado las tareas en la historia del usuario cuáles son en la historia dos, tres, cinco con lo cual tenemos la carga vamos aprendiendo a dividir las historias grandes en historias pequeñitas que sean realizables que no tengan dependencia expresiva que no digan es que no tenía aquella porque no tenía la otra no, no eso es nada más que señala es por el intentar que sean las más mudadas posibles para que tú te sientas bien que has hecho lo que no correspondía pero tú cumplirá lo cumplirá o lo hará no lo hará pero la tuya está hecha y no está en dependencia de la medida de lo posible vale ¿qué más resultados? oh esto para mí es la herramienta fundamental es por lo menos yo tengo no sé si se aprecia pero este es un screen que empezó el 26 de noviembre y termina el 11 bueno ahora es el 12 pero ya le he hecho pero aquí tengo 165 puntos de historia que es lo que yo sé que se va a conseguir a fecha 12 de diciembre ahí van un conjunto de historias que dice solicito no sé qué solicito no sé cuánto que el documento explicativo que crea una función de nómina que haga no sé cuánto yo sé que eso va a estar el día 12 tengo la tranquilidad de que un porcentaje del 90% va a estar pero no sólo eso no tengo que esperar el día 12 para saberlo yo sé por el camino cuántas están terminadas y cuántas están en camino de terminación y qué riesgo ocurre ciertas historias que no realizan porque además de eso bueno aparte de eso por supuesto ya tengo tenemos preparadas las diferencias cada año del siguiente pero esto lo comprometimos y todo el mundo lo creemos y es visible todo el mundo hace desde el programador de unión hasta el más grande al entablero de tareas cada una de aquellas líneas se convierte se convierte ahora en un conjunto de tareas de desarrollo esta es la historia o sea una línea de la anterior se convierte en un conjunto de tareas que van evolucionando del estado donde es pendiente haciéndose hecho y te sientas en casa por la tarde un día y haces así miras el tablero encima tiene colores con lo cual los colores se corresponden con personas y vas viendo prácticamente qué está pasando pero no estoy en mayor se están viendo ellos que creen que es la parte más importante se están compartiendo y se produce el fenómeno de estar en un grupo y decir otra yo soy el robo y me estoy dando y quieras o no pides ayuda o se empieza primero de mosquearte a estar siendo muy visible a empezar a entender que somos parte del equipo porque el caso de estudiar yo ha sido y madre se me estoy atacando con un impedimento la jefa de proyecto en mi caso es jefa de proyecto del lado de la empresa lo está viendo lo sabe y lo estoy viendo con lo cual no tarda nada en que si se nota cualquier desviación ya me está avisando de oye mira pasó esto no tienen permiso acaba de perderla en la VPN con lo cual y lo importante también me estoy entrando bien antes era llega y después y dice no se pudo hacer esto y lo otro entonces dice oye acá hay un rito vale no se pudo hacer es muy interesante para mí este es el 24 este fue el pasado ¿no? o por lo gráfico que sale en automático de todo lo que se hace es el trabajo de los trabajadores en el código o no y está notando por cada una de las historias con una de las tareas es la actividad dos horas meditadas y produce un tiempo de una serie de gráficos que me están diciendo que en este skin tenía aquí 400 horas comprometidas tenía unos 130 puntos de historia y voy viendo a lo largo de la semana si eso se va acercando al ideal esta es la línea que me va diciendo el trabajo que se está realizando en lo que queda tenemos lo que queda pendiente vale nunca me preocupan los dos primeros días porque lo que decimos es hay que producir las historias en tareas dedíquense a ver las historias y a escribir las tareas todas las tareas que creen ustedes que hay que realizar con lo cual el hecho de que los dos primeros días no se descargue el trabajo no pasa nada porque lo que está es estudiando qué tareas son las que se van a realizar generalmente con las tareas de las más de las más ideales ¿no? donde al final lo que te queda es una pequeña cosa que la deuda técnica que generalmente pues había impedimentos pero eso ya yo lo veo desde aquí yo lo que sí sucede es que cuando llega este día y veo que aquí no ha pasado nada ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé si se está bien ¿qué pasó? y se hizo la gran explicación porque ustedes están viendo el fin pero planificado pero recuerden que también hay una incidencia eso va por otro lado no les estoy mostrando otra vez a la herramienta que es una wifi por cada fin donde nosotros parecemos la carga de trabajo de ese grupo de personas y aplicamos un factor de dedicación ¿no? es decir si digo 10 personas por este día 8 horas pues son 640 ¿no? ¿correciones salidas? vale pues aplico le aplica un factor de dedicación del 100% ¿no? o eso se está no se está y sobre ese resultado se le aplica un descuento en este caso estoy aplicando un 15% para correctivo ¿vale? con lo cual entiendo ese 15% que ha negado esa excepción pero yo sé que puede ser un 20% pero mi trabajo en la institución pública es sacar además de un dinero de los ciudadanos para que la gente se hace un rato ¿no? es decir si trabaja es un ritmo constante fluido y si con lo que quede en el futuro estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿no? con lo cual esto sobre lo planificado que queda una pequeña de la técnica no me complica porque estoy en la otra gráfica que me dice que la gente ha producido un tipo una incidencia porque ha entrado en marcha en un concurso de traslados hace puestos que 5.000 personas en 15 días estuvieron en una página web eso provoca un punto de incidencia que no más que se refleja después en estos resultados pero visibilidad bueno mi experiencia prácticamente tengo clara la situación y identifico mucho mejor las necesidades porque estoy con el cliente con mi gestor al lado diciéndome tengo definido un producto tengo definido un propietario de productos que concentra a todos los interesados por arriba ahora no son los interesados los que van a la solución informática sino van a esa persona y esa persona se sienta conmigo y a partir de ahí se sale de su utilidad mido 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 cuando mides mido mido como mi amiga María ya dentro se sabe exactamente y se puede mejorar y si de camino tienes visibilidad de lo que tú estás viendo si de camino tienes la tranquilidad de que el equipo se siente a gusto porque está también teniendo toda esa visibilidad que tú mismo tienes y que al menos antes no tenías pues la sensación de que yo realmente es muy alta yo no me vuelvo atrás ni de coñas aquí no me hablen de implementar y demás quizás al menos en el proyecto en el que estoy un proyecto que es la ejecución de personal docente y con lo cual el que alguien se publica que cambiara el IVAN pues ya es un desastre sobre todo si se pone un plazo cortito de tiempo y personal saben ustedes que personal docente de Canarias pues ahí mucha interacción entre políticos los sindicatos y demás la normativa estatal la normativa autonómica con lo cual los cambios son bastante necesarios llevarlos a la práctica de una forma completamente conclusión yo creo que en las administraciones públicas la entrada de metodología es absolutamente necesaria y me insisto que no todos los proyectos pero si hay muchos proyectos que se están requiriendo del ciudadano del ciudadano que ya es tecnológicamente avanzado el ciudadano ya no está diciendo que bien pero si la ley de 11 de 2007 dice que yo tengo de ella solo comentaré con internet con internet una solicitud como que yo no la estoy poniendo como que todavía nos lo fijan entregar un papel por ahí donde la tecnología ya no vamos al móvil donde está claro esta nueva forma de hacer las cosas nos ha proporcionado mucha rapidez vemos a la gente que trabaja con nosotros y creemos que estamos dando mejor respuesta a los dirigentes a los dirigentes que nos exigen tener esta situación y que mejor no nos puede ir con los recursos que tenemos y lo que estamos haciendo ahora toca responderlo al resto de la organización porque me insisto lo que hemos dicho ha sido un proyecto piloto pero ya estamos en la fase de que se vive mejor y se vive ágil mi dato de contacto cualquier duda creo que me ha pasado perdón por la por el brazo y muchísimas gracias por la atención y espero que te haya gustado gracias gracias